Hola a toda mi gente maravillosa del signo de Capricornio, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida una vez más aquí a mi canal para llevar a cabo esta lectura de las predicciones de esta semana desde hoy lunes, día 6 de mayo hasta el domingo inclusive vamos a ver para Capricornio, Capricornio, Capricornio a lo largo de esta semana, desde hoy lunes, día 6 hasta el domingo, Capricornio vamos a ver mi gente de Capricornio vamos a hablar un poquito Capricornio de cómo van a estar esas energías con qué energías habéis comenzado la semana, cómo vais a continuarla vamos a hablar también un poquito de lo que es de economía de tema laboral y de tema sentimental recordaros Capricornio que voy a subir, que os estéis pendientes tras este vídeo subiré otro especial del amor a ver cómo os va a ir en el amor a lo largo de la semana así que estaros muy pendientes a ver mis Capricornio, recordaros que son consultas generales que no son personalizadas, que habrá a personas que os aplicará bastante os cuadrará bastante la predicción y a otras la mitad y a otras menos y a otras nada eso es entendible entonces las predicciones que yo vaya indicando también recordaros Capricornio que cada uno de vosotros lo vayáis aplicando a vuestras circunstancias de vida a ver, vamos a ver mis Capricornio yo veo que habéis comenzado esta semana de hoy lunes, día 6 de mayo bastante fuertes, con bastantes buenas energías de acuerdo, pero si también tengo que reseñaros que aquí me indican que hay un grupo de mis Capricornio mis chicos y chicas que hay una situación del pasado que os tiene o os va a tener un poquito más melancólicos a mediados de esta semana vale, y a finales quizá un poquito más esto no para todos será para algunos lógicamente porque sois millones y millones de Capricornio entonces es lo que os digo pero entre mediados, finales de semana vais a estar ahí con una melancolía perdón por una situación que tiene que ver para algunos de vosotros con una situación de pareja de un daño que se os ha hecho de una decepción fuerte que os habéis llevado a nivel sentimental y eso va a hacer que a mediados, finales de semana estéis como un poquito más melancólicos vale, mis Capricornios dicen también que un grupo de vosotros a nivel orientación preventiva nunca diagnósticos ya que ya sabéis que yo no soy médico pero si os brindo esa orientación preventiva algunos de vosotros tal vez tenéis ahí alguna revisión médica pendiente algo del pasado algo que ya os venís haciendo os venís revisando desde el pasado y eso lo vais a tener que llevar a cabo ¿no? pues como nos ocurre a todos pero nada no veo cosas graves ¿vale? para gran parte de mis Capricornios también para mis chicas Capricornios revisiones ginecológicas también me están saliendo ¿de acuerdo? lo típico lo normal pero no pasa nada a ver a nivel laboral fijaros la primera la primera carta sabéis que me gusta enseñar las cartas la primera carta que nos sale en la línea de lo laboral Capricornio hay un grupo de vosotros que lo estáis pasando mal a nivel laboral por ese entorno o por ese jefe o por esa persona que está a tu cargo ¿vale? lo estáis pasando mal hay un ambiente ahí para algunos de vosotros no muy bueno que digamos ¿vale? yo veo que esta situación como que se va medio a arreglar o se va a arreglar ¿de acuerdo? Capricornio tenéis que tener un poquito de paciencia ¿vale? lo que pasa que yo sí tengo que deciros también con la carta que le sigue a ese 10 de espadas de lo mal que lo estáis pasando de lo a disgusto que os encontráis en ese ambiente laboral que aquí viene un cambio ¿vale? este caballo de copas nos anuncia cambios es decir si os proponéis de cambiar o porque os sentís a disgusto ¿no? como os está ocurriendo a un grupo de mis Capricornio o por lo que quiera que sea ese cambio si os lo proponéis y movéis energías ese cambio os llega ¿vale? así nos lo está indicando este caballo de copas y no solamente este caballo de copas sino también la carta de la muerte ¿vale? la carta de la muerte que es la carta de la sombra en este tarot pero es la muerte ese caballo de copas y la muerte nos está indicando un cambio total y además muy radical ¿de acuerdo? para algunos de vosotros puede ser cambio incluso de ciudad de país para otros os vais a cambiar de empresa o si pedís cambio de delegación dentro de la misma empresa también lo vais a tener así que como digo cada uno lo aplicáis a vuestra circunstancia de vida porque cada uno de mis capricornios tenéis una circunstancia diferente entonces repito caballo de copas y la muerte nos indica que ese cambio esos cambios si los queréis llevar a cabo desde luego moveros porque lo vais a poder hacer ¿vale? vamos a ver a nivel a nivel sentimental aquí las personas que estéis solitos y solitas os van a llegar personas personas de signo de agua principalmente ¿vale? podéis conocer a personas de otros signos pero el agua me lo están marcando bastante ¿vale? por partida doble entonces sí que me dicen que para un grupo de mis capricornios que estáis solitos y solitas mirad aquí lo que tenemos el loco y el dos de copas ¿qué quiere decir esto? que próximamente si os movéis si si salís de vuestra zona de confort y demás sí que podéis conocer a una persona ¿vale? donde puede haber bastante buena química por parte de esa persona y por parte vuestra y donde de ahí puede salir algo muy bonito ¿vale? para los que estáis estables con relación estable yo de momento no veo problemas de todos modos pendientes a esa lectura del amor especial que os voy a subir a continuación donde podré detallaros muchísimo más a ver aquí yo tengo que deciros en las finanzas aquí a nivel finanzas a nivel todo lo que tenga que ver con vuestro dinero con vuestra economía aquí ha pasado algo ¿vale? aquí esta carta de la muerte y esta reina de oros nos está indicando Capricornio que aquí ha habido para unos de vosotros de un dinero que os habéis tenido que desprender un pago obligatorio que quizá habéis tenido que hacer una cantidad importante o que la vais a tener que hacer para otros por algo que ha conllevado un cambio por algo que ha conllevado un corte Capricornio ahí hay un dinero retenido un dinero que os pertenece y un dinero que no termina de llegaros ¿vale? ya sea por un divorcio ya sea por una herencia ya sea por un inquilino que no te paga repito cada uno adaptarlo a vuestras circunstancias ¿vale? porque puede ser por diferentes causas o cosas ¿de acuerdo? pero sí que tengo que deciros que aquí sale una mujer malísima ¿no? lo siguiente mirad aquí con este cuatro de espadas en este tarot esta mujer aquí aquí ha interferido mucho una mujer malísima en esta situación vuestra para otros de vosotros puede ser a causa de una mujer esta pérdida de dinero o este dinero retenido ¿de acuerdo? venga vamos a ver qué nos dicen las cartas restantes para los que queréis saber de les o de esa persona especial de momento aquí en esta tirada general no me marcan nada y corazones lo que no me marcan no me lo voy a inventar ¿vale? el tres de copas nos está indicando a nivel lo que es vuestra salud y vuestras energías que aunque os viene el fin de semana así un poquito de bajón algunos por el tema que os he comentado pero al final lo vais a resolver esta situación de nuevo vais a volver a estar contentos y satisfechos ¿vale? y lo celebráis ¿vale? porque yo veo un fin de semana próximo para vosotros movidito con reuniones entre amigos amigas fiestas muy bien eso es lo que tenéis que hacer Capricornio y para los que estéis teniendo algún problemilla de salud resultados por parte de vuestros facultativos resultados médicos buenos y favorables para vosotros y sanación curación ¿vale? mirad este maravilloso as de bastos qué preciosidad Capricornio en la línea de lo laboral ¿qué quiere decir esto? que los que estáis buscando trabajo si os movéis vais a poder tener pronto la gran oportunidad de que os oferten una buena oferta laboral ¿de acuerdo? que os brinden un buen puesto de trabajo ¿vale? ¿de cuánto tiempo? pues hombre el tiempo no podemos medirlo en las cartas aunque nos aproximemos bastante pero desde luego en este tarot este as de bastos es maravilloso ¿no? lo siguiente os viene ahí con esa mariposa os viene una alegría tras esta noticia de trabajo porque mirad aquí qué cartas hay y os las voy a mostrar en la línea de lo laboral la primera como os indicaba al principio la primera que salió es este 10 de espadas que por eso os estaba diciendo que hay un grupo de mis Capricornio que lo estáis pasando mal en ese ambiente laboral pero ahí tenemos como os he indicado ese caballo de copas y esa muerte que nos está indicando ese cambio si queréis ese cambio lo vais a poder llevar a cabo o sea que tranquilos y tranquilas y por eso como lo vais a poder llevar a cabo nos viene aquí este 4 de bastos maravilloso de lo que vais a celebrar ¿vale? este rey de oros ¿vale? que también nos está representando a vosotros como personas de signo de tierra y esta emperatriz con el as de bastos que es esa nueva empresa o esa nueva delegación donde vais a comenzar y los que no tenéis trabajo ese puesto de trabajo que os llega ¿de acuerdo? así que mejor imposible vale aquí ya nos confirma tal cual el as de bastos y aquí a nivel sentimental hay un grupo de mis capricornio que también aparte de gente de signo de agua también entrarán en vuestras vidas conoceréis a personas de signo de fuego principalmente leo ¿vale? pero también puede ser aries o sagitario pero a mí me están marcando más leo ¿de acuerdo? vamos a reafirmar yo veo aquí también la línea de la salud y de esta orientación preventiva que las personas que hayáis pedido esa pensión por esa invalidez permanente o esa invalidez parcial por alguna situación de salud finalmente os lo terminarán dando ¿vale? o sea aunque la resolución haya sido anterior negativa para vosotros reclamar porque desde luego no para todos ojalá pero sí que hay algunas personas que desde luego esa resolución va a ser favorable sobre esa pensión por tema de salud ¿vale? habrá una comunicación próximamente y tengo que deciros también a mis chicas y chicos Capricornio que este sumo sacerdote nos está indicando que para algunos de vosotros no solamente vienen esos cambios laborales buenos y totalmente positivos sino que también algunos de vosotros vais a cambiar de actividad no va a tener nada que de la actividad con la última que hayáis tenido o que estéis teniendo ¿vale? bueno corazones y respecto a lo que os he indicado que os ha repercutido a vuestras finanzas con esta mala malísima mujer y con esta situación aquí vais a tener con este 8 de bastos y este as de oros finalmente buenas noticias comunicación con triunfo total y absoluto para vosotros de que vais a coger ese dinero ¿vale? en el amor es que hay algunos que lo estáis pasando fatal fatal pero dicen que por vía kármica os tienen que llegar personas que realmente van a cambiar vuestras vidas así nos lo está reafirmando esta maravillosa rueda de la fortuna así que moveros esto es a nivel general hasta aquí con el tarot y ahora vamos con la baraja española capricornio a ver que es lo que te quieren decir mis guías espirituales y mi baraja española vamos a ver vamos allá capricornio desde el lunes 6 de mayo hasta el domingo inclusive capricornio venga vamos a ver capricornio conversaciones sobre tema sobre tema de casa o local veo en el corte capricornio los que estéis esperando el resultado de una sentencia sale bastante a vuestro favor de acuerdo y esto es pronto pronto también el recibo y la llegada de un dinero que tenéis pendiente por cobrar ya sea de un crédito ya sea de que os deben de lo que quiera que sea pero hay un dinero que un grupo de mis capricornio os va a llegar próximamente lo tengo ahí en el presente futuro cercano futuro medio vale alguna noticia que habéis podido tener de un es de una persona de signo de fuego pero que esa persona no nos viene aportando ninguna buena estabilidad vale sería más de lo mismo aquí ha habido una mujer en el pasado que os ha perjudicado bastante capricornio pero muy muy mucho vale documentos de casa documentos de casa o de local es decir los que estáis vendiendo casa o local pronto conseguiréis ese ese comprador o compradora de acuerdo los que queráis cambiaros de casa aunque sea de alquiler yo veo también firma de contrato de de casa de acuerdo a ver los que hayáis tenido un juicio recientemente ese juicio la sentencia será totalmente a vuestro favor sale con triunfo y los que lo vayáis a tener de manera inmediata igual vale tenéis que cuidar un poquito la espalda vuestra columna vale capricornio me lo indican aquí también de no hacer esfuerzos cuidado con los cambios posturales y demás vale porque la columna es como que esta semana va a ser uno de vuestros puntos débiles vale conversaciones con un letrado con una letrada que vais a tener pero que os va a resolver una situación que ya viene de atrás una situación que realmente os lo ha hecho pasar bastante mal vale entonces mis capricornios hasta aquí la lectura general y ahora estaros muy pendientes repito porque en brevísimo ahora después voy a grabar esa lectura maravillosa especial del amor para mis capricornios como estoy haciendo con todos los signos para esta semana entrante y nada muchísimas gracias capricornio por estar ahí si os ha gustado mi vídeo regalarme un me gusta activar campanita aunque sea pesada pero hay que activarla para que os sigan llegando todas esas notificaciones de todo lo que yo siga subiendo vale capricornio y nada bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores gracias a los antiguos a los nuevos gracias corazones por esta maravillosa acogida el éxito como siempre digo el éxito es vuestro vale no es mío es vuestro así que ya somos una gran familia y espero que sigamos creciendo y creciendo porque eso va a ser bueno no solamente para mí principalmente para vosotros para yo poder seguir con mi canal aquí en youtube y poderos seguir ayudando poderos seguir brindando esa ayuda esa orientación esos rituales y toda esa sabiduría maravillosa que mis días espirituales me brindan para vosotros ya lo veis que estoy medio ronca porque he cogido frío a la garganta ya sabéis que la garganta es mi punto débil como nos ocurre a gran parte de las personas de esta profesión nuestra herramienta es la garganta corazones y es el punto más débil rápidamente el frío se nos va ahí pero bueno es igual eso no me impide que yo pueda subir las predicciones y que yo pueda subir mis rituales y todo lo bueno que vosotros merecéis capricornio y todos mis suscriptores por supuesto que sí gracias de corazón nos envío un enorme abrazo de luz muchas bendiciones si tú me estás viendo por primera vez y te ha gustado mi canal yo te invito a que te suscribas claro que sí bienvenido bienvenida y a que también actives esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones y me regales un like gracias de todo corazón estamos en unos minutos de vuelta con vosotros capricornio para subiros esa lectura maravillosa especial del amor gracias besitos